En corto, como saben, estamos en vacaciones, es una semana muy especial y por eso tenemos algo muy especial para ustedes, porque lo pidieron todo este tiempo. Con ustedes... Con ustedes, la carismática, encantadora y muy bonachona, Susana, la de la Cruzana. Oye, Susi, muchas gracias por venir a este encurto. Es un placer. La gente ha preguntado mucho por ti. ¿Cómo te sientes? ¿Estás tranquila? ¿Estás relajada? ¿Un masajito? Estoy muy tranquila. A la gente 1.0 siempre le interesa saber por qué a una mujer le interesó la tecnología. Cuéntame a ti por qué te interesó. Ay, Dios. Nada para esto. No, eres buena. Tú relájate. Bueno, yo no siento que sea una cuestión de hombre o mujer, simplemente es un tema que podría ser interesante para cualquier persona, hasta para hermafroditas, si lo quieren ver así. Pero no sé, realmente desde chica comivi con mi papá y mi papá siempre mostró interés por todo tipo de cuestiones de aparatos electrónicos. Acá en 1.0 escribes más notas de qué? Aplicaciones, videojuegos... Pues lo que menos se podría decir que trato de escribir es de smartphones. Pero de lo que más escribo, sí es más como de tops de aplicaciones, sobre videojuegos... Hay una aplicación de Microsoft que creo que probaste. Ajá. ¿Quieres repetirlo? ¿Por qué te interrumpí? No, no, no. Bueno... Pues es como una especie de Snapchat y solo que no tiene filtros de realidad aumentada, pero lo que hace es que cuando te toma una fotografía automáticamente adivina tu edad. Ahorita la estuvimos probando con algunos, con algunos sí adivinó, con otros sí de plano... ¿Cuántos años te dijo a ti? No sirve. A mí me montaron como ocho. Oye, pero esta aplicación solo está en Estados Unidos. Lo que yo hice para descargarla fue crear una cuenta estadounidense y... Bueno, a ver, ¿quién es el personaje más odiado de 1.0? El personaje más odiado... Dí la verdad, así. Piense, ¿y si yo qué le he hecho? Es Paulino. No, no es cierto. No es cierto. Paulino es un amor. Sí. Tomasini en cuanto a los videos. Sí, Tomasini, yo creo. ¿Cómo? Yo no lo conozco, pero veo que la gente... Ay, me aburre, aunque a mí sí me parecen interesantes esos contenidos. Ah, sí, lo conozco. Tomasini tiene videos. Sí, 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 sí. No, ya, en serio. En el detrás de cámara, ¿sabes? ¡Ah, fucu! Un besito, Tomasini. ¿Quién es el más buena onda? ¿El más buena onda? Pues cada quien tiene lo suyo, pero... ¿No te había tocado estas comidas donde te alburean todo el tiempo? Sí. Y todo el tiempo te están diciendo... Que si tú ya, que si la jala, que si no se queda, que si... Sí, sí. Sí, sí. Son medioñerones. Sí, medio. ¿Quién es el más preguntón de 1-0? El que pregunta todo el tiempo cosas. ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién? Ajá. ¿No crees que al menos es el más preguntón? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y a dónde? Es que hay que quedarnos con la duda. ¿Y para qué? Cuando tú estabas en 1-0, ¿cómo era tu relación con estos...? Hugo me molestaba muchísimo. Todo el tiempo me molestaba. Porque le gustas. Sí. Sí. Así sí. Ah, qué bueno. Yo llego, Matuk. ¿Yo qué? Estás invitadísimo, ven. No, no, no. ¿No? No. La gente quiere velas a ustedes. Pero queremos que tú cooperes con... ¿Con las células? Sí. Te pregunta algo así, porque pues sí, ¿no? Aquí, mírales. ¿A lo que está pasando? Sí, la luz. ¿Y ahí está por la cámara? Lo que sí me gusta es que estemos vestidos igual, oye. ¿Tú y yo? ¿Qué opinas de que la gente diga que eres hija de Matuk? Ah, claro. Un poquito. Papá, te encontré. Sí. O sea, ya no las harán. Sí, han dicho que somos hijas. Solo por hoy, chicos. Solo por hoy haremos su sueño realidad. Yo opino que los hermanos pasen a la fe. Sí, también. Sí, ¿verdad? ¿Qué se siente grabar estas bellas damas? Cada semana. Pero yo creo que más que grabar, editar. Es un gran orgullo hacerlo cada semana. Corte del moped. Editar. ¿Cuesta mucho trabajo editar? No. ¿No? No. Es súper fácil. No, tampoco. Sí, sale solito prácticamente. Ahora le sale la primera. Un lugar, primero las damas, donde les gustaría grabar un encorto. ¿En qué lugar? ¡En Londres! ¡Londres! Sencillita. En mi casa. ¿Para qué salir, verdad? Este, yo creo que un balneario. Se ven cosas bonitas. ¿Balneario? Sí, Guaxepec. Ixtapan, ¿y tú? Híjole, con ese calor, en la playa. Bueno, sí, en la playa estaría bien. ¿Y ese cote? ¿Eso significa que va a haber una excursión del Matuflex? No, ahora. Al Londres. ¿Al balneario? A McDonald's de nuevo. A Android o iOS. Es que 2017 es el año en el que todo está cambiando en mi mundo. También para mí, ¿eh? Pero hasta hace poco, mi iPhone se quebró la pantalla ya como por cuarta vez. Ya lo arreglé miles de veces. Entonces, en lo que lo arreglaba, tenía varios reemplazos Android. Y la verdad es que sí fui agarrándole mucho cariño al Android. Estoy justo probando un... ¡S8! ¡Un S8! Ya verán, eso lo verán después. ¿Cuál es su videojuego favorito? Ay, pues Kingdom Hearts. A mí... Porque es el único que he jugado en mi vida. Pues, acompañada, me gusta mucho el Smash. O sea, sí, es de mis juegos favoritos. Y siento que, pues, puedes tener ratos divertidos. ¿Cuál es su gusto culposo en YouTube o en Internet en general? Diga la neta. ¡You p***! No, bueno, me siento orgullosa. No, no es cierto. No, no, quiten eso. No lo van a quitar. No, 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 no. Día Mario. Por favor, me ocasionaría problemas con mi papá que me ve. Y eso también quítalo. Y sí, o... No, no seas malo. No, pues ya, ya, después de eso ya no puedo decir nada. Ya me la mató. No, es que sí diga porque vamos a repetir esta escena. Se va a desaparecer. Sí, directora. No, pero te juro, te dejo de hablar. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Qué es lo que vas a ver tu hijo? Lo voy a secuestrar. Bueno, gusto culposo en internet, otra vez. Mi gusto culposo es estoquear a los artistas. Ah, bueno, sí. ¿Como quién? Como a... Jordi Rosada. No, no es cierto. Como a... A Matuk. A Matuk. A Thor. Tengo un crush con Thor. Ah, está guapo. ¿Cuál fue su primer smartphone? Mejor dicho, su primer teléfono en la vida. El mío fue un Panasonic de esos chiquitos, chiquitos. ¿El mini? Ajá, el mini. Que no, o sea, obviamente no... ¿Rosa? Ajá, era rosita. Ah, el mío era rojo. Ajá, lo tuve cuando iba como en quinto, sexto de primaria. Fue mi primer celular, pero ni lo pelaba. O sea, tanto que se me perdían. Ay, este va a arro. ¿Oye? ¿Tú qué? El mío era un Nokia, pero no me acuerdo el de siempre. De la vida bonita. Ajá. Como sabes, en un 0 en corto hay gente que nos quiere y hay gente que nos odia. Así que hoy le vamos a hacer el día a la gente que nos odia. Vamos a leer sus preguntas y tú las vas a contestar como si fuera yo, pero como si fueras tú. Ok. A ver, Sergio Ramos. Like si odias ahora porque nunca te mando saludos. Pues te mando saludos en nombre de Aura. Que me desprecie. Humberto Levario. ¿Ya basta de películas de superhéroes? Por favor, que alguien le explique. Los superhéroes son cool. Ah, ok, ok. O sea, es lo contrario. Pues sí son padres las películas de superhéroes, pero creo que lo que podrías hacer es ya conseguirte una novia. O algo por el estilo, amigo. Alexandra Maxil. Aura, Aurita, Gatunena. No eres comediante, eres periodista. Estás muy sobreactuada. Con todo el respeto del alma, te digo que le bajes tantito a la comedia y seas más periodista. No me pierdo sus videos y los estimo como los amigos que quisiera tener. Pues yo creo que no deberías ser tan amargados. El periodismo se puede mezclar con diversas situaciones. No sé, o sea, no tiene que ser todo tan serio. Cuéntame un chiste, por ejemplo. ¿Cómo se le dice a Bob el constructor sin empleo? ¿Cómo? Bob. Miguel Antonio Fernández. Clásica sangrona, que ya cuando está borracha se pone a cantar y de mala copa escuchar banda El Recodo. ¡Uf! ¿Cuántos clientes no me tocaron así? Ah, y además de seguro pioja y pedacera. Uy, creo que me pasé, sin ofender. Sé que me veo muy patán comentando esto, pero sí, esta sección está de más. De verdad, esta chava es más pesada que un ladrillo. Lástima que la banda solo vea lo mona que es. Ok, bueno, pues... Y con una sonrisa. Exacto. Para que te duela más. Oye, Susi, pues un gusto que me hayas acompañado a este programa, porque en estos momentos yo estoy en la playa. Mientras tú trabajas. Mientras tú estás aquí de esclava. Esclava, no. Susi, muchísimas gracias por haberme acompañado en este encorte. Espero que no hayas sufrido mucho. ¿Cómo te la pasaste? Bien, al principio un poco tenso. Sí, ya viste cómo son y además está padre que la gente te conozca más. Te están viendo detrás de cámaras. Pueden seguir tus notas en 1.0 y aquí vamos a poner tu Twitter. No sé, lo que tengas público. Ajá. Aquí lo vamos a poner. Debo admitir que apenas estoy iniciando en esto de las cámaras. Por eso luego dicen, ay, se ve nerviosa. Pero le echaré ganas. Si ustedes lo permiten. Sí. No, eso quítelo. Es ridículo. Si me dejan entrar a su corazón. Bueno, pues muchas gracias por haber visto este 1.0 en corto especial. Fue un gusto tener aquí a Susi y a nuestro amigo Robo de Pixar. Si les gustó este video, denle like, compártanlo y por supuesto dejen sus comentarios sobre esta nueva dinámica. Sabemos que fue diferente. Díganos si les gustó. Ahora puedes dar un gatubeso, Susi. Tú enséñame. No, los gatubes son. Ok. Andale, anímate, anímate. Me da pena hacer eso. Bueno, un beso. Es que sí me da pena. No importa. Les va a llegar a todos en su cachetita a través de la computadora. ¿Cómo eres de Veracruz? ¿Eres pelangocha? No, no soy de Veracruz, pero sí digo algunas groserías. Ya ven, es tira de plomo con ranuras en los cantos. Expresión vulgar en Salvador y México y Venezuela para expresar sorpresa, protestas, disgusto o rechazo. Ya ven, en realidad ya ni siquiera suena tan mal.